Yo no pude suponerme lo que era Lo que sucedió era un jueguito entre lío De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes me atrapó Cariñito azucarado que sana bonbon Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a parar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trupó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido de amor adormecido Se convirtió de pronto en el más dulce amor Y qué amor tan dulce el que me das con tus besitos azucarados Soy Taffy España con mis bellas indomables Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre lío De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes me atrapó Cariñito azucarado que sana bonbon Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a parar Comenzó por un dedito y la mano agarró Se trupó por un bracito y al labio llegó Y de un beso al estallido de amor adormecido Se convirtió de pronto en el más dulce amor Cariñito azucarado que sana bonemón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a parar Cariñito azucarado que sana bonemón Amorcito consentido de mi corazón Cariñito azucarado que sana bonemón Amorcito consentido de mi corazón Cariñito azucarado que sama bonemón Amorcito mintido de mi corazón